Dice 10 mandamientos lúdicos, que son nueve, que son nueve mandamientos. Dice uno, observar cualquier conducta que creamos que puede reforzarse y darle una sensación de autonomía a la prensa. Hay que observar, hay que observar mucho. Tenemos que observar cómo lo hace, registrar lo que sea, lo que está haciendo, por ejemplo, hambre lo que está haciendo, cuando tú comiences, lo que esté haciendo, o sea, tú vas a grabar, ¿verdad? Como me comentabas, ya ves que me dices que a veces no le gusta que la graben, ¿verdad? Ah, sí. Entonces podemos ver de otras maneras, ya sea con audio, a lo mejor, o con un sirviendo, ¿verdad? Pocoito a poquito. Sí, sí. Entonces es observar, o sea, no tratemos de empezar por un objetivo que nosotros tengamos. Hay algo que él está tratando de solucionar. Registrar video grabando, anotando, haciendo tablas comparativas de las ejecuciones que pudimos ver. Es que a veces es muy difícil grabar, porque pues, ¿qué voy a grabar? Entonces, cuando uno comienza a... Por ejemplo, con... En deber de bloque le ponemos palentón de tepa. Entonces le ponemos, para que pegue, en deber de cemento le ponemos crema para batir. O sea, no van a estar bien los cimientos, no van a estar bien... Sí, sí, o sea, cuando tú quieres hacer algo, lo puedes hacer, lo construyes con la paja. Y en deber de cemento, pues, la crema de batir. Y aparte, pues, batir también, supuestamente, el... Y le vas a poner algo, pues, a ver, por ejemplo, un bloque. Se va a hacer eso. Que es lo que hace un bloque. Las que hace a veces, y las que hace más o menos, o las que hace muy poco, y las que hace muy mal, Esas dos del centro, son las que vamos a trabajar. Ok. Que sería esta, la B, que dice, los que más o menos hicieron, o no tan bien. Y la C, que es la otra, dice, los que pocas veces, o pues, con bastante dudas se hicieron. Así es. Ok. Eso sí, eso es lo principal, es, y, pues, comenzar, este, a grabar, a ver qué pasa. Intentar, más que nada, a inventarlo. Ajá, sí, muy bien. Dice la 4, hacer un dibujo puede ser súper simple de alguna dinámica que reproduzca. Al jugar las ejecuciones tipo B y C de punto 3. Está bien rica. Pues, puedes hacer un dibujito, puedes comenzar con un dibujito, o si no, le pego. Yo comencé con los dibujitos que Fausto ya me había mandado, con las secuencias, que te digo, que yo puse los alcoholitos. Ay, ay, ay. Y las palomitas, y que sí me sirvió mucho porque yo iba observándolo, yo imprimí a ver qué pasaba, tiene amistad, y él empezó, a la semana, como que no le agradó eso que yo le puse, fue por las plastilinas. Ah, sí, lo que me había dicho. Y empezó a hacer, sí, viste que empezó a hacer eso. Las bolitas. Y ahí empezó a hacer eso. Ok. Es observar, a ver qué pasa. Sí, y las cinco, solicitar apoyo de diseño profesional. El dispositivo que, te digo, que me pasó justo la de secuencias. Ok. Dice seis, asumirnos como aprendices avanzados y tomar parte en la dinámica del dispositivo. Creo que eso es una parte muy importante porque, te lo digo, yo desde el día, bueno, desde que me mandó ese dispositivo, yo he estado, pues, embocada, ¿verdad? Y más que nada, sumergirme, hacer, no desconocer totalmente del tema, del época y lo digo, y yo dije, voy a hacer aprendiz, aprender, ¿verdad? Tardar de aprender todo esto, ¿verdad? Junto con el libro. Sí, eso es lo que me ha llevado a la esponeta, ¿verdad? Sí, de hecho. Yo he estado aprendiendo, ojalá, ¿no? Por ahí, primera vez, lo observando y aprendiendo muchas cosas. Sí, de hecho, ese fue como, bueno, un video de los que vi que hacía, que, aunque hacía el aprendiz avanzado, no sé, y que cuando bailaban y así. Bueno, es que varios videos también, no sé si hubiera visto el del señor, la señora Margarida, es sumergir, es que ellos también están en el examinamiento, también le hacen aprendiz, porque todos somos, no lo sabemos, aprendemos juntos. Dice, siete, no dar instrucciones detalladas, solo debemos dar indicaciones casuales y breves en caso de necesario y dejar libres descubrimientos. Sí, dejar libres descubrimientos. O sea, no, es intentar a ver qué pasa. Y te digo, yo creo que también, en estar observando, uno ve también muchas cosas que viste tú. Algo así, pero, o sorprende, te digo, a mí me sorprendieron muchas cosas que él empezó a grabar, pues, y no lo le digo. Y solo así. Sí, como por iniciativa o así. Ok, dice, ocho, tener disposición para aceptar las ejecuciones diferentes a la secuencia de las diversas ejecuciones, como en los pasos dos y tres. Sí, pues, siempre grabar. Es que eso es, yo recuerdo mucho también lo que nos dijo un día Ulises, que el celular siempre va a estar lleno de videos. Así como yo, digo, comprando espacio. Sí, que valoran los. Porque está, porque yo, de una manera ya para, digo, no, es que yo tengo que tenerlos de aquí, aunque me las mandan pausto, pero yo tengo que tenerlos de aquí porque yo, a veces, estoy grabando, pero yo tengo también mis emociones de que estoy, que no, emocionada de verlo, y también ya veo, te digo, me pasa mucho, lo escucho en los videos, digo, ay, mira, Dios hizo esto. Es muy importante también eso, y el termómetro también, termómetro de su tiempo, de cómo la hacen, todo eso. Y, o sea, eso es lo más principal, el grabar. Eso nos va a dar muchas, muchísimas cosas. Y, o sea, muchísima observación, más que nada también, que a veces nos estamos acostumbrados porque, por ejemplo, uno dice, es que sí, pero, digo, hay cosas que sí no se dedica a pequeñitos detalles que ve, que antes no hacía, o sea, sí, y eso sí, aparte de algo de, porque ahí puede salir el dispositivo, la base de las observaciones, puede salir el dispositivo en detalle. Así me pasó a mí. Muy bien.